¿Qué hicieron? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día En esta ocasión vamos a hacer un videito de cómo pintar señuelos sin aerógrafo de forma muy, muy casera Los materiales que vamos a utilizar es una lámina de este material Este material es el que se utiliza en gargolar los libros, en gargolar los documentos Este lo consigues en una papelería, los puedes conseguir, no sé, te dan como 2 o 3 por 15 pesos Es un material económico, es muy importante que sea este material o algo parecido Ya que si es cartón o papel o algo así, pues como vamos a andar pintando Pues al final de cuentas el cartón o papel se suele romper El otro material que vamos a utilizar es una lija para lijar los señuelos Es una lija de número 280 Cinta mastic, plumones y este, esta herramienta que se le llama, nosotros lo conocemos como bisturí Es una herramienta que la consigues en tu perretería, en la papelería Es diferente a un exacto, el exacto es como el cúter Pero con el cúter te va a costar un poquito más de trabajo Este es un poquito más exacto, el momento es trabajarlo La otra herramienta que vamos a utilizar es algo improvisado Para sostener nuestro señuelo y poder pintarlo Este yo lo improvisé con una pinzita de madera de esas para tener ropa Nada más aguas ahí con la patrona Este, que no le vayas a agarrar sus cosas Porque si no, un chaceletazo te va a dar Bueno, pues yo le puse también un palito de madera, de esos de bandera Y lo voy a poner en una base de unicel Para así poder sostener nuestro señuelo Mientras lo pintamos Bueno amigos, pues esos que me dicen Oye Tadeo, pero es que se van a andar pintando señuelos Es un trabajal y que la cosa Y que no se que, papi Un dominguito Que no tengas nada que hacer Que estés descansando En lugar de ir a la casa de los suegros Mejor ponte a pintar sus propios señuelitos Esa señora ni te deja ir a pescar Entonces, este Un dominguito que no tengas algo que hacer Que no tengas mucho que hacer Puedes andar pintando tus señuelitos Y la verdad que no es por Por ahorrarse unos pesos Más que nada Esto es, este Por diversión Por hobby Es algo que nosotros amamos Y que mejor satisfacción De un pescador Que una de sus propias cosas De su propia creación Está dando resultados En su propia pesca Bueno, pues Una de las primeras cosas Que tenemos que hacer Es dibujar nuestra plantilla En dado caso Que nosotros vayamos a utilizar Una plantilla Ya sea de atigreado O cualquier otro tipo de diseño Pues tenemos que irlo dibujando Con el lápiz Para después cortar Nuestra plantilla Ya después de haber dibujado Empezamos a cortar Con nuestra herramienta De el bisturí Muy cuidadosamente La figura O la plantilla Después de haber cortado Cuidadosamente Cada uno Del diseño De nuestra plantilla Así quedará En nuestra hoja Bueno, pues Después de haber cortado Ya nuestra plantilla Yo le pasé Un encendedor Por debajo Para que el material Se ablandara un poco Y así poder moldearlo A la forma Del señuelo Después de haber terminado Nuestra plantilla Ya nos pasamos Con el señuelo Para poder Lejarlo Con la lija Número de 280 Que les había comentado En los materiales Bueno amigos Pues ya quedó El señuelo lijado La idea no es Quitarle toda la pintura De encima Sino la idea Es quitarle Todo el brillo O el esmalte Que tiene Para que así Agarre la pintura nueva Bueno amigos Pues ya tenemos Colocado Nuestro señuelo Que vamos a pintar Ahí Improvisadamente Lo primero Que tenemos que hacer Pues obviamente Es pintar Nuestro señuelo De fondo blanco Para que agarren Los colores Que le vamos a Sobreponer Para hacer Nuestro diseño Vamos a tratar De que no De no hacerlo Tan cerca Para que no escurra Y este Y pues ahí Por toquecitos También Bueno amigos Pues yo lo siguiente Que voy a hacer Es que le voy a Pintar el lomo negro Ahí va dependiendo De su diseño Pero yo se lo voy a pintar Entonces le tuve que poner Cinta mastic A la parte del lomo Del señuelo Entonces vamos a hacer Lo vamos a pintar Lo siguiente Lo siguiente que vamos a hacer Es darle un efecto Con esta mallita Esta mallita Yo la verdad La conseguí Cortándosela Un pedazo de short Ahí viejo Que tenía yo Entonces Esta mallita Le va a dar un efecto Bonito Aquí abajito De lomo Y se lo vamos a hacer De color azul Esta mallita No sé Si la pueden conseguir En una tienda Ahí de mercería Yo la verdad La conseguí De los short Esos deportivos A veces que traen Ahí consigui La de short Viejísimo Ese que tienes Que ya ni usas Para jugar fútbol Pero de ahí La pueden sacar amigos Pues ya colocando La malla La mallita Esta si es un poco Trabajoso Pero no imposible Se fue colocando Ya la mallita Alrededor de El señuelo Delimitando Hasta donde va a ir Bueno pues así Va quedando Nuestro señuelo Con ese efecto De la mallita Después de secarlo Con la secadora Este Yo le voy a poner Una rayita Por aquí Una rayita amarilla Unos puntitos Rosas Por acá O naranjas Por acá abajo Y El efecto De tigreado Que le vamos a dar Con nuestra plantilla Que ya está Hecha Bueno amigos Bueno amigos Pues viene un poquito De la parte Un poco más difícil Que es pintar Con las plantillas Que nosotros ya Hemos hecho Que lo mostramos Anteriormente Yo voy a pintar Con una plantilla Como tipo Tigrada Entonces Eso es un poquito De la parte Más difícil De este diseño Entonces vamos a ver Cómo sale Pues así Vamos a pintar El otro lado De nuestro Diseño De tigreado La verdad Tuve que Este Como que dividir La plantilla completa Para el mejor Manejo De ella Entonces aquí Ya lo tenemos Este Asegurado Y pues ya Por último Le voy a pintar Aquí la partecita De abajo Del señuelo Simulando Como que La La galla Del pececito Entonces vamos A pintárselo De un naranja Un naranjita Entonces vamos A ver Cómo queda Bueno amigos Pues así quedó Nuestro señuelito Pintado Caseramente La verdad Para el acabado Y la técnica Que no es Totalmente profesional La verdad A mí me gustó Me gustó El diseño Me gustó El acabado Me gustó Absolutamente Todo claramente Obviamente A uno le gusta Lo que uno mismo hace Pero sinceramente A mí me gustó No es la manera Más profesional Que vas a hacer Pero es una buena opción Yo en lo personal Les aconsejo Que le pongan Si se atreven A hacer esta técnica Le aconsejo Que le pongan Resina epóxica Para que dure Más su pintura Y tenga más durabilidad El señuelo Si les gustó El video Compartan Suscríbanse El canal De YouTube Síganos En la página De Facebook De aquí Hay Pesca Y pues denle like Y comentenos Que les pareció El diseño La verdad A mí me gustó Y para saber Si hacemos Más videos De pintando Señuelos Aquí caseros Es una buena opción Un dominguito Que tengan tiempo Pues aquí Lo esperamos ¿Qué hay 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 Gracias.